Bueno, pero ¿cuál es la envergadura de la entrega del arsenal de las FARC, incluso mucho más allá de las cifras? Queremos poner este tema en perspectiva con la periodista Natalia Orozco en Medellín. Hasta ahora, Natalia, ¿qué poder de fuego tenía la guerrilla que dice se parte oficial de desarme de la ONU? Hola, Jenny, ¿qué tal? Son 8.111 armas, se han entregado aproximadamente 8.000, 7.000, perdónenme, hombres y mujeres de las FARC que hoy comienzan, en realidad, después de la entrega del último container que salió del sur de Colombia hacia el lugar donde serán estas armas construidas o transformadas en esculturas. Son estas armas capaces aún, en caso de que no hubieran sido entregadas a la Comisión de Verificación de Naciones Unidas, hubieran sido capaces de causar muchísimo daño durante muchas más décadas a Colombia. Hoy comienzan, entonces, con estas armas que son armas galil de creación israelí, de fabricación, hay otras armas de fabricación surafricana, hay misiles antiaéreos, misiles también para ser disparados en tierra para tierra, hay una cantidad de minas antipersonales que han sido también identificadas y que hoy están, entonces ya enterrados en esos containers para ser fundidos y transformados en tres esculturas. 8.100 armas que entregan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que a partir de hoy se llaman Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia, antes de convertirse en un partido político que será inaugurado el próximo 1 de septiembre. Interesante, Natalia. Este es un proceso en el que se ha estado trabajando durante mucho tiempo, también por un equipo internacional de expertos. ¿Por qué persiste la desconfianza entonces? Nos preguntamos. Jenny, hay muchas razones. Hay que tener presente que fueron 52, 53 años de conflicto armado, un conflicto en el que todas las fuerzas degradaron sus métodos de lucha y de combate. Lo hicieron las fuerzas militares, lo hicieron también los paramilitares, lo sabemos, pero también las FARC que recurrieron al secuestro, a la desaparición, al reclutamiento de menores. Hay también que decir que hay desconfianza porque también todos los menores que hicieron parte de las filas de las FARC aún no están en poder de las instituciones del Estado. Hasta el momento hay 88 niños que han sido devueltos, pero hasta hoy tienen las FARC para devolver a los niños que permanecían en esas zonas, 26 zonas donde estaban ellos agrupados y hasta hoy tienen las FARC también para declarar los viernes y los capitales que entrarán a un fondo de reparación de las vidas. Natalia Orozco, muchas gracias. En Medellín, Colombia.